Lo que tiene que sufrir la gente aquí en Guadalupe Nuevo León Miren las banquetas Todos los obstáculos para Para las personas que caminan, imagínense Inclinadas Por eso la mayoría camina por la calle El municipio de Guadalupe no volvió Aquí hay una rampa Pero tú crees Caminar por esta banqueta tan angosta con una silla de ruedas Y este es el centro de Guadalupe Casas abandonadas Exucidad Estamos a 100 metros de la plaza principal Del palacio de Govia Un mugrero de calles Buenos días Buenos días Dile aquí como le es para bajar Es un brinco Miren la señora que acaba de pasar 70 años Para subirse a las banquetas Observen Todas las banquetas tienen obstáculos Todas Miren ahí enfrente Lo alto que está Plantas, árboles, postes Como esperan que por aquí transite una persona con silla de ruedas Miren la señora que acaba de pasar Como Pero bueno Es donde nos toca vivir Lo bueno es que yo siempre ando en carro Ahorita vengo caminando porque Deje el carro en mantenimiento Con el mecánico Pero Pero siempre andamos en carro Entonces no batallamos Pero imagínense Aquí hay una silla de ruedas Miren Subís en la silla de ruedas Y lo metes entre este post Ustedes creen Subir aquí Y luego vienes en la silla de ruedas Con ganas Y miren aquí Cómo va a subir Y luego aquí este vecino Miren Ah pero si vas al municipio Al gobierno Te van a decir Tenemos rampas Claro Pero de qué sirven las rampas De qué sirven las rampas En fin Les mando un saludo Desde Monterrey Gracias por visitar Autos Gadgets Y más Y estamos al pendiente Éxito